No a la base, no a la base No a la base, no a la base Está impedido No obstante, que no nos ataca para nada Necesito por el número de dados, pues el índice de la seguridad ha incrementado No a la base, no a la base 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 Bueno, y bienvenidos a esta nueva edición de Sin Trámites, el programa municipalista. Vamos a hablar de la transferencia municipal y también vamos a conversar sobre esta sensación de inseguridad ciudadana, que no es una sensación. Vemos asaltos, robos, chantajes, de todo lo vemos todos los días en nuestras calles. Y vamos a conversar, para eso ha venido Eduardo López Martínez, el expresidente de CAPESEC, de la Cámara Peruana de Seguridad Ciudadana, para poder conversar de este tema y muchos más. Las buenas noticias de la semana, el Metropolitano ya bajó de 2.85 a 2.50 a inicio de semana y también las rutas alimentadoras de 0.55 a 0.50, como estaba antes, por el amparo que impuso el Poder Judicial a pedido de la Municipalidad de Lima a los concesionarios. Pero esto puede variar si es que los concesionarios logran tumbarse el amparo. Pero vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Bueno, le damos la bienvenida al señor Eduardo López para hablar de la seguridad ciudadana en Lima. Y es que seguimos en la misma situación. Así es, Miguel. Gracias que nada, primero por la invitación. Ahora, el nuevo alcalde, los nuevos alcaldes que vienen, entran a los diferentes distritos, y sobre todo el de Lima, enfrentan un gran reto. Vemos año a año cómo se viene incrementando el tema de la sensación de inseguridad a nivel Lima. O sea, hablamos solamente de Lima, pero es a nivel nacional realmente. Y los alcaldes poco o mucho están logrando o pueden hacerlo, principalmente porque dicen tener pocos recursos y pocas ideas también para poder lograr esta lucha frontal contra la delincuencia. A ver, tenemos una información que es que el 15.6% se siente seguro en su barrio. Realmente, hablan de la violencia en América Latina, vamos solo a nuestros vecinos de la Alianza del Pacífico, vamos a sus capitales, Santiago, Bogotá o Ciudad de México. Yo creo que ninguna es tan insegura como esta. No, ninguna. Eso es cierto. Las cifras que estamos manejando en cuanto al 15.6% que tú mencionas en su barrio, estamos hablando de una zona, se puede decir, céntrica, ¿no? Porque si analizamos las que están en los conos, pues se dispara mucho más, la sensación es mucho mayor, la sensación de seguridad es mucho mayor. Señor, esto corresponde a varios factores, ¿no? El ciudadano de a pie se siente inseguro en sus casas, en su barrio, porque ve que la delincuencia avanza a pasos agigantados y las autoridades poco o nada hacen para evitar que esto suceda. Entonces, al sentirse desprotegido, lo que hace el ciudadano es tomar ciertas acciones que están tomando ahora, de no salir de noche, de no utilizar ningún tipo de joyas, pero eso le resta, como se dice, al ciudadano la libertad, libertades que él debería tener, ¿no? Podría salir tranquilamente a la hora que hiciera con la familia, pero no lo hace. Inclusive el cuadro que nos has traído indica que en el Callao este índice, este porcentaje de inseguridad aumenta y mayor sensibilidad a inseguridad en el Callao, que está al costadito, que es parte de Lima. Así es, y en las zonas DE, pues se dispara, ¿no? En las zonas DE están 68% que se sienten inseguros, solo un 10% se sienten seguros, o sea que de cada 10 peruanos, uno solamente se siente seguro en el Callao, ¿no? Y de cada 10 peruanos, ¿cuántos han sufrido de un robo o asalto? En Lima, por así decirlo. En Lima, la mitad, la mitad han sufrido algún asalto o han visto algún tipo de asalto, robo, ¿no? Y es que ningún distrito está libre de esto. Ahora, lo que me preocupa, acá pasaron 150 candidatos de toda Lima, metropolitana, y lo que me preocupa es que hablaron de lo mismo, ¿no? No, excepto dos o tres, excepto Miraflores, San Isidro, por ahí, Surco. Es que es cierto, hay cosas que por lo general todos sufrimos de lo mismo, como se dice, ¿no? Pero cada distrito tiene cierta particularidad, Miraflores tiene mucho más dinero. Sí, a ver, vamos primero. A estas promesas municipales que se prometieron, ¿no? Identificación biométrica. Ahora, ¿cómo hago la identificación biométrica si es que el municipio no tiene acceso a la base de datos de huella digitales, a lápiz de la policía o RENIEC? No hay convenio, no hay nada. La identificación biométrica por huella, por la que tú mencionas, me parece que te hablas a la identificación facial, que es lo que muchos han propuesto. La base de datos tiene que hablar de RENIEC, y esa no la da RENIEC. Hay un entrambamiento legal para que pueda poner a disposición esa información. Miguel, las guerras se ganan por información. Si nosotros vamos a tener una lucha frontal contra la delincuencia y no creamos una comisaría virtual en la cual podamos tener la información en un instante, en el segundo, de quién es delincuente y quién no es delincuente, lo podemos identificar, estamos empezando una guerra después de ser 50% perdida. Entonces, lo que tiene que hacer mi opinión personal, las personas que represento, es que el nuevo alcalde de Lima tiene que ser el líder, tiene que ser el que tenga la batuta del tema y utilizar todo mecanismo legal y ponerlos contra las cuerdas para que puedan dar esa información y crear su propia comisaría virtual. Y a través de la municipalidad saber quién es quién. Si tú, Miguel de Castillo, mañana el señor Miguel de Castillo viene a trabajar en mi empresa, yo no sé quién es el señor Miguel de Castillo. Entonces, ¿cómo sé si es un reglador o no es un reglador o viene a sacar información de acá? Entonces, yo me voy al Instituto General Penitenciario, al INPE, y quiero pedir un certificado de detalles penales. Y me dicen, no, ese certificado es personalísimo, solo lo puedes sacar a la persona. No tengo acceso. Debe ser como el Infocorp. Exacto. Que tú tienes acceso a ver cuáles son las deudas que tienes. Así es. Yo quiero saber si la persona está limpia o no está limpia. Entonces, llevarme mi teléfono, marco el 0800, municipalidad. Soy municipalidad, ¿sabe qué? El señor Miguel de Castillo está viniendo a trabajar a mi empresa. Esa es su DNI, déme toda la información. Pago, porque no quiero que sea gratis y tienen que pagar para que sea autosostenible el sistema. Y me dan toda la información y sé quién es quién. Y si está requisitoreado, pues si no, aviso a las autoridades y a esa persona la detienen. Pero si no tengo esa información, que es el punto de partida, tengo el 50% perdida en la batalla. Bueno, esa es una de las grandes promesas, ¿no? Pero el problema es que terminan poniendo más cámaras y simplemente filmando al delincuente. Así es. Volviendo al artista. Es más, el delincuente ya sabe que están las cámaras y se burla de eso. Se burla del sistema de seguridad. Claro, no hay una respuesta. Pues si bien es cierto el tema, cámara es un tema preventivo, si bien es cierto el delincuente no es tan sonso como parece. Y la mentalidad del delincuente es que en una cuadra hay 10 casas y esas 10 casas, la casa en la esquina tiene rejas, tiene cerco eléctrico, tiene cámaras. Y la del costado no tiene, pues me meto la del costado que es más fácil, ¿cierto? Pero aún así hay personas que ya ni miedo a las cámaras le tienen y le importa muy poco. Y lo vemos en protección a cada rato, ¿no? Hay dos sicarios que entran, el último que ha habido, que entraron a un sauna, a un sauna, desnudo, entra, mata y se va, ¿no? Entonces, imagínate, ya ni eso, ni esas, este... Ok, entonces, el ciudadano, yo ciudadano, ¿qué puedo hacer? ¿Qué le exijo a mi autoridad? ¿Qué le exijo a mi alcalde primero? Te agradezco la pregunta. Un poco que los alcaldes son, como se dice, no son presionados por el ciudadano de a pie. El ciudadano de a pie tiene el derecho, si ha exigido una autoridad, pues tiene el derecho de exigir a la autoridad que cumpla con lo que ha ofrecido, para empezar con lo que ha ofrecido y después buscar soluciones integrales, para lo cual tiene que ser parte de. Yo no puedo pensar de que voy a ser un ciudadano a pie y que va a llegar la solución, me va a tocar la puerta, la solución a la casa. Tengo que ser parte de. Entonces, todos los alcaldes tienen que ser los hombres de orquesta, integrar a la policía, integrar al ciudadano y integrar a la municipalidad para lograr eso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, mi alcalde ganó, ¿qué ha ofrecido el alcalde? Ha ofrecido otra cosa, entonces voy y presiono para que... Claro, sumado al tema del presupuesto participativo, lo que van a pedir es seguridad ciudadana, seguridad ciudadana, seguridad ciudadana. Más del... Ok, viene el alcalde, yo soy ciudadano, tú eres el alcalde. Bien, si me dices, señor alcalde, vamos a poner... el alcalde le dice al pueblo, vamos a poner más cámaras. ¿Qué le debe decir ahí el ciudadano, en esa audiencia? Es que, ¿qué tipo de cámaras y dónde las va a colocar? Yo no puedo hacer una licitación y tener 300 cámaras y colocarlas porque yo quiero. Si coloco una cámara, tiene que ser para empezar una cámara IP en la esquina de mi casa, que cubre un área de 360 grados y tener acceso a ese código IP para yo poder, por internet, ver por afuera y convertirme ya en un sereno ciudadano participativo de mi unidad. Mira, qué interesante tu propuesta. Que podamos entrar a esa central de información y nosotros podamos visualizar. Es que el segundo punto, así como la información, el segundo punto es sumar aliados. Hay 100 mil policías en tres turnos, 33 mil policías cada ocho horas para 33 millones de peruanos. Y no se van a dar abastos, es imposible. Entonces tengo que sumar aliados. ¿Cómo sumo aliados? Sumando a la gente de serenazgo, a la gente de seguridad privada, a los guardaespaldas que ni siquiera tienen una ley, y al ciudadano. ¿Cómo lo sumo al ciudadano? Haciendo un serenazgo comunitario. Me das mi código, la municipalidad me da charlas, me preparo, sé cómo manejar una capacidad, pero estoy desde mi casa cuidando todo mi cuadro. Para eso hay estos grupos de vigilancia, ¿no? Así es. Hay juntas vecinales de apoyo. Y hay organizaciones vecinales. Yo vivo en Surco, por ejemplo, y son organizaciones muy fuertes, ¿no? Inclusive colocan alcaldes o van y le hacen la guerra al alcalde por un tema de esos. Pero entonces súmalos de tal manera que los puedas capacitar. Entonces ya no son 33 mil policías, sino ya son 500 mil vigilantes y somos un millón y medio de ciudadanos que podemos sumarnos a esta lucha. Bueno. Ese es el segundo punto, ¿no? Ok. Entonces, vamos a otros cuadritos que tenemos ahí, que nos ha traído Eduardo. Vamos a ver, por favor. A ver, los otros cuadritos, este, te indica que en el último año ha ocurrido alguno de los siguientes hechos, ¿no? Presenció pandillaje. Mira qué alto el tema del pandillaje. Que va asociado al robo, ¿no? Sí es. Y a las barras, 38% en Lima, 43%, casi 44% en el callado. Así es. Le robaba algo mientras caminaba por la calle, 23%, 21%, o algún transporte público. Eso es lo que pasa en los distritos de alta criminalidad. Ha recibido silbidos, miradas persistentes. Esa es la falta del acoso, ¿no? Claro, claro. Qué alto es el acoso, 20% en el callado y acoso. Así es. Terrible. Hice sube la instrucción de avisado ahí, ¿no? La violencia familiar también es altísima. 29% en el callado. Mira qué violencia hay en el callado. Ahora, eso es lo registrado, ¿no? Imagínate lo que no se registra. Agredido u hostigado físicamente, 10 a 12. Ya los otros bajan, ¿no? Su vivienda fue objeto de robo, víctima de algún fraude de estafa, víctima de robo en el local comercial, víctima de extorsiones, lo que más vemos son estos robos comerciales que realmente no tienen una incidencia baja, ¿no? No tienen una incidencia tan alta. Lo que tiene la incidencia realmente es este tema del pandillaje y todo. Pandillaje y robo, claro. Así es. Entonces, es un tema endémico, ¿no? Los jóvenes no tienen, ¿cómo se dice? A qué dedicarse, en qué trabajar. No hay trabajo, se juntan en pandillas y ven que el vecino al frente, que se dedica a robar, pues tiene un buen carro, tiene una buena casa. Entonces, mi percepción se rompe y digo, yo quiero ser como él, ¿no? Entonces, empiezo primero con las barras, de ahí asalto un sitio, le roba a la persona, al vigilante un arma, ya tengo un arma y comienzo a perfeccionalizarme y ser cada día más delincuente, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos. Pues el pandillaje en un gran porcentaje y el robo a, se puede decir, escaperos, pero también a mano armada. Se está incrementando cualquier cantidad, pues, ¿no? Mira, este dato es terrible. En el Callao, el 4% de la población ha presenciado algún homicidio. Eso es una locura. Eso es una locura. Es que hablar de homicidio en el Callao, pues, ya la gente está acostumbrada, ¿no? Uno mismo ve por televisión o a través de los medios sociales. Pero que la gente vea eso es una locura. Bueno, vamos al siguiente cuadro que nos trae acá Eduardo López. A ver, siguiente cuadro. Que trata sobre cuáles de las siguientes acciones o elementos considera que lo harían sentirse más segura. A ver, ¿qué lo hace sentir más segura a la gente? Las cámaras. Cámaras de seguridad. El 70%. Patrullaje continuo e iluminación de calles. Qué importante es que iluminen las calles, ¿no? Es un punto muy importante, ¿no? Más importante que la caseta de serenazgo es que la calle esté iluminada, el patrullaje y las cámaras. Claro, lo que pasa es que el ciudadano, esto de acá es una percepción, ¿no? Y la percepción, como tú entenderás, uno la percibe a través de los sentidos, ¿no? La vista, el oído. Entonces, el peruano a pie camina y ve pasar las camionetas de serenazgo con sus luces azules, escucha el pato, la sirena, y dice, están patrullando. Entonces, yo me siento, mi percepción es que estoy seguro o más o menos seguro, porque veo eso. Veo una cámara en un buen sitio y digo, me están filmando, me siento seguro, ¿no? Esa percepción comienzo a tomarla de esa manera. Obviamente, en los distritos que tienen presupuesto para hacerlo, ¿no? Si nos alejamos y nos vamos a los conos nortes, a los conos sur, donde no hay, inclusive hay distritos que no tienen ni siquiera ni una cámara, ¿no? La cosa, pues, allá es diferente, ¿no? Allá es tierra de nadie, se puede decir, porque no hay ningún tipo de barrera disuasiva para los delincuentes, que hacen lo que quieren, ¿no? No, porque la percepción que, bueno, por ejemplo, acá la organización de vecinos no lo consideran como una tan importante ni que... Pero lo que tú me decías, efectivamente, eso es lo que puede realmente conectar toda una infraestructura que gaste el municipio, todo un aparato. Es muy importante que el alcalde que viene ahora cree un instituto de seguridad en el cual pueda invitar al capital privado para hacer cosas importantes, autosostenidas, para capacitar a los serenos, que son la primera respuesta, el primer contacto, y capacitar a las unidades vecinales, ¿no? Porque yo vivo en un distrito, se puede decir, medio, pero yo y muchos no sabemos cómo se llaman mis vecinos. Y en la cuadra, ¿cómo se llama el otro vecino ni el teléfono que tiene el otro vecino, ¿no? Entonces, si nos organizamos y nos conocemos todos, y todos tenemos los teléfonos de todos, cuando mañana, cuando yo vea que tú vives al frente y viene un camión y está llamando tus cosas, pues, te llamo el celular y te digo, mire, te estás mudando porque veo que están sacando cosas de tu casa. No, no me estoy mudando, te están robando, ¿no? Pero ya lo tengo, lo tengo mapeado, ¿no? Esta es la mejor fecha para los choros. Fin de año y transferencia, ¿no? O sea, no hay autoridad, no se hace caso, van a cambiar a los serenazgos, ya se tienen identificados los puntos. ¿Qué hago? Ahora, ¿qué hago en este momento? De transferencia, incertidumbre y de fiesta. Es básicamente un desgobierno, ¿no? El ciudadano a pie tiene que tener mucho cuidado en estas fechas porque van a venir grandes robos, grandes cosas. Gran cantidad de esto, ¿no? Como tú bien mencionas, los gerentes en las municipalidades están buscando que entregar su cargo y tapar huellas de cosas que no están muy derechas, por decirlo de la mejor manera, y entregar todo a la persona que viene. Entonces, están dedicados un gran porcentaje del tiempo a eso y, por otro lado, las autoridades que están llegando de captar toda la información que no tienen para hacer un plan de trabajo lo más rápido posible. Entonces, en esta transferencia no hay un gran control en las calles y eso lo saben los delincuentes. Los delincuentes no son tontos, ¿no? Entonces, ahora es tierra de nadie. Ahora, ¿qué terrible es darle una solución a un tema de seguridad ciudadana cuando han habido alcaldes que eran los líderes de la organización criminal? Ya eso es el acabose. Ese es otro punto, ¿no? Me estás hablando del tema de la victoria, por ejemplo, ¿no? El tema de la victoria, hay grandes mafias enquistadas. El alcalde que entra, el alcalde de Lima, que tiene que ser el maestro de la orquesta, tiene que tener, para empezar, pensar en una muy buena seguridad, para empezar personal de su familia, porque van a empezar las amenazas de grupos enquistados, de mafias grandes, que él tiene que hacerle frente. Entonces, uno no puede hacer frente o cambiar la seguridad del vecino si yo no tengo mi propia seguridad bien. O sea, yo no puedo tener mi casa, como se dice, con anillos de seguridad propios y pensar cambiar en la de mi distrito, ¿no? Sí, Eduardo, hay quintas dedicadas a la comercialización de drogas de hace años, de hace años. Tú que eres un experto en seguridad ciudadana. Sí, por supuesto. Tienes que saber cuáles son los puntos rojos. Todos los sabemos, todos los han presentado, han presentado el mapa del delito. Y no se hace nada. Y cuando quieren capturar, el pueblo se levanta, toda la cuadra se levanta para que no lo capturen al delincuente, ¿no? Es un tema más estructural. Eso no es municipal, eso es parte policial, pero la municipalidad tiene que dar las herramientas para que eso funcione. Claro, pero el problema es que operan. Pues en Chorrillos hay una quinta que se dedica exclusivamente, todos los miembros de la quinta, a la microcomercialización de drogas. Y lo único que pasa es que pasan los alcaldes, y es más, se vuelven hasta por atrás. Ya son parte del ecosistema del distrito, ¿no? Dicen, no lo puedo cambiar, entonces lo dejo ahí. ¿Cómo se rompe el ecosistema? O sea, teniendo un alcalde realmente que quiera hacer las cosas, ¿no? Entonces, el alcalde lo que tiene que hacer es poner contra las cuerdas a la policía de su distrito, y si no, cambiar al comisario y poner un comisario que sí quiera trabajar. Porque no solo eso, ¿no? Redes de prostitución. Todo trae como consecuencia eso. En los conos, en la lima histórica, no solo ya en los conos. Vamos a la lima histórica, ya directamente lo que es función de Jorge Muñoz. ¿Qué va a pasar? ¿Tú crees que pueda hacer algo? ¿Tienes esperanza realmente? Mira, yo, por lo que os pude averiguar de nuevo alcalde, sé que es una persona que ha hecho un buen trabajo en Miraflores, pero unas cosas pues es con guitarra y otras cosas con cajón, ¿no? Una cosa es en una municipalidad en la cual tiene los recursos para poder hacer, y otra cosa es golpearte en una realidad que la plata no te va a alcanzar para las cosas que quisieras hacer, ¿no? Entonces, él tiene, a mi parecer, que buscar aliados para poder combatir frontalmente el tema de la inseguridad. Tiene un equipo que sí sé que es bueno, que lo puede lograr, y esperemos que pueda concertar a todas las fuerzas para poder hacerlo, porque solo no lo va a poder hacer. Si él cree que lo va a poder hacer solo, está totalmente equivocado. No, se va a golpear con la triste realidad que no lo puede hacer. El arte va a ser en que pueda juntar a todas las fuerzas y él ser el maestro de ceremonias. Todo el mundo tiene un instrumento musical, ok, pero yo tengo la batuta, entonces empecemos a trabajar, ¿no? Así es, es importante, alcalde Jorge Muñoz, escuche, por favor. La mejor de las suertes. Le deseamos éxito, el éxito de usted será el éxito de todos los limeños, y el fracaso de usted será la inseguridad, será el miedo de todos los que vivimos en esta gran ciudad. Y de nuestros hijos. Así es, así que le pedimos desde acá al alcalde Jorge Muñoz que aplique la gobernanza en lo que es, es decir, sentarse con los actores políticos, sociales, con los vecinos, para ver cómo se solucionan los problemas en Lima. Porque usted solo no los puede solucionar, señor alcalde, solo no los puede solucionar. Necesitamos la suma de todos. Vamos a un corte comercial y regresamos para seguir conversando sobre la transferencia municipal. Se vienen 30 días de transferencia muy fuerte para los nuevos mandatos que van a asumir a partir del 1 de enero del 2019. Nos vamos a un corte y regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya desapareció! ¡Mierda al centro!